Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. Hoy les traigo la película Diabólica Tentación. Espero la disfruten. La película comienza mostrándonos a Nnedi, una chica peculiar con varias cicatrices. Ella es una reclusa violenta en un centro correccional, y un día después de una pelea con una doctora de la institución, Nnedi queda aislada en una celda donde se pone a reflexionar sobre los eventos pasados que llevaron a su encierro. Ella vivía en el Caldero del Diablo, una ciudad llamada así debido a una cascada que cae en un remolino y no vuelve a salir nada de allí. Nnedi era un estudiante nerd e impopular que ha sido la mejor amiga de Jennifer, una hermosa y popular animadora desde su infancia. Los sentimientos de Nnedi hacia Jennifer son cercanos entre el amor y el odio. Un día Jennifer hace que Nnedi la acompañe a un bar local donde tocará una banda independiente llamada Low Shoulder. En la noche Nnedi se prepara para el concierto, mientras conocemos a su novio Chip, a quien no le agrada que Nnedi sea amiga de Jennifer. Ya en el bar se encuentran a varios compañeros de clase, incluido un estudiante de intercambio, y se muestra lo promiscua que es Jennifer. Cuando la banda llega, Jennifer se acerca a coquetearle al líder de la banda llamado Nicolai, y Nnedi le pregunta por qué decidieron tocar en un pueblo tan pequeño, pero el líder explica que es un servicio para sus fanáticos. Jennifer lo invita a un trago y mientras le trae las bebidas, Nnedi escucha a Nicolai hablando de Jennifer diciendo que conoce a las de su tipo, que le encanta coquetear y actuar de manera promiscua, pero en realidad es virgen. Y agrega sospechosamente que llegaron al pueblo para encontrar a una chica así, lo que hace que Nnedi se acerque a él y trate de defender a Jennifer, diciéndole que sí es virgen. Aunque la verdad, Durante la actuación, Nicolai mira a Jennifer y le hace algún tipo de hechizo mediante su canción. Luego el bar comienza a incendiarse y Nnedi la lleva al baño donde salen a través de la ventana escapando de morir en el incendio. Y afuera son abordadas por la banda. Por cierto, ella está en estado de shock, así que Nicolai se ofrece a llevarlas a un lugar más seguro en su camioneta. Jennifer acepta a pesar de las protestas de Nnedi y se va con la banda. Más tarde, Nnedi llama a su novio Chip para contarle lo sucedido y expresa su preocupación por la seguridad de Jennifer. De repente alguien toca su puerta y está sola ya que su madre está trabajando, así que Nnedi abre pero no hay nadie. Aunque después escucha a alguien en su cocina, apareciendo una Jennifer magullada y sangrando, además de tener la ropa rota. Las cosas se vuelven aún más extrañas cuando Nnedi observa a Jennifer devorar un pollo de su refrigerador y le ruge monstruosamente, para luego vomitar una sustancia extraña negra que queda esparcida por todo el piso. Al final Jennifer aterroriza aún más a Nnedi cuando la arroja contra una pared y le pregunta si le tiene miedo. Luego Jennifer sale por la puerta principal dejando atrás a Nnedi confusa y asustada. Al día siguiente todo el pueblo llora la tragedia del incendio ya que murieron varias personas y Nnedi recuerda malhumorada a su amiga. Además pasó toda la noche limpiando esa sustancia extraña. Por otro lado Jennifer llega a la escuela actuando como si nada hubiese pasado, diciéndole a Nnedi que solo imagina cosas. Además es completamente antipática con las víctimas del incendio. Más tarde Nnedi le cuenta a Chip que lo que pasó con Jennifer anoche fue algo maligno, pero no le cree. Un rato después Jennifer se encuentra con el capitán de fútbol de la escuela, afligido por la muerte de su mejor amigo a manos del incendio. Ella dice que su difunto amigo sugirió que habrían hecho una pareja espectacular, convenciéndolo de acompañarla al bosque y así cumplir esa solicitud. Y mientras los dos se dan amor, la boca de Jennifer se transforma en una boca abierta demoníaca y lo ataca. Más tarde ese día un maestro de la escuela muy preocupado encuentra los espeluznantes restos del capitán y por la brutalidad del suceso le atribuyen la muerte a un caníbal. Además Jennifer se limpia la sangre en un lago cercano. En su casa Nnedi escucha por la radio una canción de Low Shoulder. Además dicen que ayudaron a muchos a escapar en la tragedia del incendio y se están volviendo famosos. Y Nnedi se cuestiona todo eso ya que ella misma sabe que no es cierto. Por la noche Nnedi habla con Jennifer, quien se siente mejor que nunca. Además se quema a sí misma la lengua, pero ésta se regenera. Pasa un mes y mencionan que la banda donará un 3% de las ganancias de una canción para las familias afectadas. Lo cual molesta a Nnedi ya que dice que no hicieron nada y que un 3% es una burla. Además Jennifer comienza a verse un poco pálida y demacrada, explicando enigmáticamente que se está desvaneciendo y que necesita sustento. Jennifer llama la atención del gótico de la escuela, un chico llamado Colin, quien le pide una cita y lo rechaza. Pero Nnedi le dice que es un buen chico, por lo que Jennifer le pide a Colin que se reúna con ella en su casa. Que por supuesto ella tiene otras intenciones. Luego en la noche Nnedi pasa tiempo con Chip, mientras que Colin va a encontrarse con Jennifer, solo para descubrir que ella lo ha dirigido a una casa aún en construcción en un vecindario desierto. Él entra a la casa que ella le dijo y va al segundo piso donde está una habitación iluminada por varias velas. Jennifer aparece asustándolo, pero lo calma besándolo y cuando parece que quiere hacerle más cosas, ella se transforma repentinamente en una criatura humanoide con ojos de serpiente. Acaba con Colin y se come su carne. Y Nnedi tiene una visión de Jennifer que la hace entrar en pánico mientras hace el sin respeto con Chip. Nnedi conduce a casa desde la casa de Chip encontrando a Jennifer caminando como un animal por la calle, antes de saltar al parabrisas de su auto. Nnedi regresa a casa solo para encontrar a Jennifer durmiendo en su cama y usando una de sus camisas. Jennifer se le insinúa y comienzan a besarse apasionadamente. ¡Bien! Hasta que Nnedi la detiene y exige saber qué está pasando. Así que Jennifer revela lo que le sucedió en la noche que se incendió el bar. En un flashback Low Shoulder llevó a Jennifer hasta una zona boscosa y durante las discusiones de la banda varios se preguntaron si Jennifer realmente era virgen. Y ella asumiendo que planeaban agredirla insistió en que sí ya que tenía la esperanza de que la dejaran ir. Llegan hasta donde está la cascada con la alegre intención de ofrecerla como un sacrificio demoníaco a cambio del éxito de su banda en las listas. Y usando instrucciones obtenidas de internet, dijeron un encantamiento antes de apuñalarla brutalmente con un cuchillo, que luego fue arrojado al notorio remolino que está allí. De vuelta en el presente, Jennifer explica a Nnedi que todavía estaba viva, lo que Nnedi duda, y luego se alejó del sitio después de que se fueron, que fue cuando Jennifer volvió a la casa de Nnedi esa noche. Jennifer también le dice que esa misma noche se encontró con el estudiante de intercambio, que había sobrevivido al incendio caminando por la carretera. Ella lo engañó, lo devoró y escondió su cuerpo en el bosque. Jennifer también le confía a Nnedi que cuando se repone por completo con carne humana, es indestructible. Ella lo demuestra apuñalándose en el brazo con una navaja de bolsillo, que se cura de inmediato. Nnedi le dice que se vaya, con eso Jennifer salta por la ventana del segundo piso, aterrizando en el suelo completamente ilesa y sale corriendo hacia la noche. Ahora, más preocupada que nunca, Nnedi va a la sección de ocultismo de la biblioteca de su escuela y comienza a investigar. Nnedi pronto descubre dónde se equivocó la banda. Debido a que Jennifer en realidad no era virgen, su sacrificio fracasó. Bueno, no del todo, ya que les trajo prosperidad, pero también convirtió a Jennifer en una sucubo, un demonio femenino con una necesidad constante de alimentarse de hombres jóvenes para mantenerse en buena salud. Y solo puede deshacerse de ella apuñalándola en el corazón. Nnedi se da cuenta que se acerca el baile y que Jennifer podría convertir el baile en un baño de sangre, así que ella le informa a Chip sobre esto y le advierte que no asista al baile, pero él simplemente sugiere que busque ayuda psiquiátrica, así que ella rompe con él para protegerlo. Sin embargo, el día del baile llega y él decide asistir a pesar de sus advertencias. Además, su madre le da un gas pimienta para que se proteja del caníbal en caso aparezca. Cuando Chip va de camino al baile, es interceptado por Jennifer, quien le miente diciéndole que Nnedi estaba teniendo una aventura con Colin y que por eso ella estaba tan molesta cuando este último falleció. A pesar de que Chip afirma que ama a Nnedi, Jennifer lo besa ardientemente en un intento de seducirlo. Ella lo lleva a una mansión abandonada con una piscina cubierta llena de grafitis. En el baile, Nnedi no ve a Chip por ninguna parte, por lo que sale en su búsqueda, esperando que este no haya salido de su casa. Ella llega a su casa y su madre le dice que Chip se fue caminando. Jennifer lo besa de nuevo, pero él la rechaza esta vez, lo que hace que ella lo arroje al agua sucia en un ataque de ira. Nnedi corre hacia la mansión para encontrar a una Jennifer demoniaca y salvaje y a un Chip herido. Nnedi se sumerge en el agua para ayudar a Chip y rocía a Jennifer con el gas pimienta, lo que hace que esta vomite más líquido negro sobre ella. Mientras Nnedi y Chip salen de la piscina sucia, Jennifer levita sobre ellos. Nnedi confronta a Jennifer sobre cómo nunca fue una buena amiga para ella, y Jennifer amenaza con acabarla. Pero Chip usa su último de energía para empalar a Jennifer en el estómago con el mango de una red de piscina, antes de que ella se vaya por una ventana cercana. Nnedi intenta pedir ayuda usando el teléfono de Chip, pero está dañado por estar en el agua. Ambos se profesan su amor mutuo y él muere en sus brazos, mientras Nnedi llora a su pérdida. Sedienta de venganza, Nnedi se prepara e irrumpe en la habitación de Jennifer, donde ellas pelean y Jennifer la muerde. Nnedi finalmente arranca el collar de mejores amigas del cuello de su ex amiga y le hace la morición apuñalándola en el corazón con un cortador de cajas. La madre de Jennifer escucha el ruido y entra al dormitorio solo para encontrar a Nnedi sobre su hija con el cuchillo ensangrentado. Así Nnedi terminó en una institución mental. Luego pasa lo del principio de la película, ya que es parte de su plan para escapar. Además, debido a que Jennifer la mordió durante su pelea, Nnedi ha desarrollado algunos poderes demoníacos propios, así como la personalidad malvada de Jennifer. Esa noche, ella levita hacia una ventana superior, la patea con su fuerza sobrehumana, atraviesa una cerca de alambre cercana y escapa entre el bosque. Mientras deambula por un camino rural, encuentra casualmente el cuchillo que la banda usó para apuñalar a Jennifer y lo toma. Ella le pide aventón a un vehículo y le dice al conductor que está siguiendo a una banda. El hombre exclama que deben ser un gran grupo, a lo que ella luego dice sombriamente que esta noche será su último show. Los créditos finales muestran a Low Shoulder en un hotel después de un concierto. Eventualmente la banda es salvajemente basacrada por una figura borrosa. Luego se ven fotos de la escena del crimen de los miembros de la banda esparcidos por la habitación del hotel, mientras Nikolai fue apuñalado en el pecho con el cuchillo de sacrificio. Y la película termina con una Nnedi de aspecto malvado caminando por el pasillo del hotel. Gracias por llegar hasta aquí, si el video te gustó considera darte una vuelta por mis otros videos y suscribirte a mi canal. Nos vemos en la próxima.